Está con nosotros nuestra amiga Delfina, Arancio Sidoti, presente. ¿Cómo le va? Presente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, hoy traigo nuevamente otra efeméride. El 6 de noviembre, ahora dentro de poquitos días, es el día de los Parques Nacionales. ¿Sabían esto? No. ¿Han visitado Parques Nacionales? ¿Conocen? Sí. Sí. ¿No? Bueno, quería contarles un poco, no solo de los Parques Nacionales, sino más bien de las áreas protegidas. Bien. Mi idea de la columna de hoy es hacer mención a algunas diferencias que existen dentro del gran mundo de las áreas naturales protegidas. Quería mencionar que en nuestro país tenemos 539 áreas protegidas, las cuales ocupan más o menos un territorio de 44 millones de hectáreas, lo que corresponde a casi el 15% de nuestro territorio continental nacional. Entonces, el 15% del territorio argentino tiene algún tipo de protección, ¿no? Que hay algunos, puede ser muy estricto, al nivel de que no se puede entrar ni siquiera al turismo, nada. Otros que son un poco más flexibles, ¿sí? Pero todas bajo algún tipo de protección. ¿Y todos los Parques Nacionales tienen áreas protegidas? Sí, exactamente. Todos los Parques Nacionales son un área natural protegida, pero no todas las áreas protegidas son un parque nacional. Exactamente. Entonces, dentro de estas 539 áreas protegidas, tenemos 65 parques nacionales, ¿no? Las cuales están bajo la Administración de Parques Nacionales, que es una institución que depende del Estado, que cuenta con un presupuesto propio, pero que además genera su propio dinero, ¿no? Nosotros sabemos que para ir a un parque nacional tenemos que pagar una entrada, que a su vez alrededor de los parques nacionales se generan muchas actividades económicas vinculadas a este parque nacional. Entonces, la Administración de Parques Nacionales es una institución que también se autosustenta económicamente, ¿no? Esto me parece importante aclararlo porque, bueno, hay algunos discursos que han aflorado últimamente que dicen que, bueno, que tener áreas naturales es un gasto para el Estado. Bueno, la verdad es que tener áreas naturales protegidas en nuestro país también es una fuente de riquezas muy interesante. Sí, y ni hablar que es el cuidado de esa zona específicamente, ¿no? Que es lo más importante. Es lo más importante independientemente de si se genera o no dinero. Desde ya que sí. También les quería comentar que dentro de estos 65 parques nacionales hay tres que corresponden a áreas marinas, que están bajo el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, ¿sí? Y comentar, también abro un mini paréntesis para comentar, que existe un proyecto que se llama Agujero Azul, que es un proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que si no se discute antes del 30 de noviembre va a perder Estado Parlamentario. Entonces es importante que este proyecto se discuta antes del 30 de noviembre porque lo que busca es proteger más o menos alrededor de 148.000 kilómetros cuadrados dentro de la Plataforma Marítima Continental. Entonces, si bien nuestro sistema de áreas naturales protegidas en Argentina está bastante desarrollado, igual queda mucho por hacer, pero todo lo que es la Plataforma Continental o el área marítima de nuestro país todavía nos queda bastante para proteger, ¿no? Entonces, este proyecto es más que interesante. Se llama Proyecto Agujero Azul y debería discutirse antes del 30 de noviembre. Entonces, continuando un poco, ¿no? Teníamos 534 áreas protegidas, de las cuales 65 son parques nacionales que dependen de esta institución nacional, pero el resto, las 400 son áreas protegidas bajo distintos organismos, instituciones o incluso privadas, ¿sí? Hay áreas protegidas que pueden ser de una persona que es dueña de un campo o de un lugar y se adhiere, digamos, a distintos estándares de protección. Y además existen áreas protegidas municipales y provinciales, ¿no? Entonces, cada uno puede proteger un sitio según, bueno, lo que pueda o lo que esté dispuesto. A su vez, quería mencionar que en nuestro país tenemos muchas áreas protegidas con reconocimiento internacional, ¿sí? Con todo el tema de la ley de humedales y eso se ha hablado mucho de los sitios Ramsar, que son lugares, son humedales que se reconocen internacionalmente por su importancia a nivel de, bueno, del ciclo del agua, del cuidado de este recurso. Yo te iba a preguntar sobre los humedales a ver si estaban dentro de estas áreas. Exactamente, exactamente. Hay áreas protegidas que cuidan humedales desde allá. Y bueno, además tenemos 23 sitios Ramsar, 15 reservas de la biosfera bajo la UNESCO, 5 bienes de patrimonio natural y 3 bienes de patrimonio mundial cultural, ¿sí? Entonces, también a nivel internacional, muchas de nuestras áreas protegidas tienen mucho reconocimiento por su importancia, etc. Entonces, viniendo un poco más a nuestra zona, a nuestra comarca, estuve charlando con Pablo Ulrich, que es coordinador de los guardas ambientales de Río Negro, que nos estuvo contando un poco sobre el área natural protegida Punta Bermeja. Y él nos cuenta sobre qué objetivo tiene este área protegida, por qué hay que protegerla y además bajo qué institución o qué instituciones está este área natural. Así que si podemos escuchar el audio de Pablo. A ver. Buenos días. Me llamo Pablo Manuel Ulrich. Trabajo como guarda ambiental en la Reserva Faunística Punta Bermeja. Esta reserva, que se encuentra aproximadamente a unos 60 kilómetros del centro de la ciudad de Viedma, fue creada con el objeto de proteger a una de las mayores colonias de lobos marinos de un pelo que tenemos en el país. Esta especie estuvo a punto de ser exterminada debido a la cacería indiscriminada hace 50 años atrás. Y a partir de los años 70 se comenzó a proteger y su población ha empezado a crecer nuevamente en estos últimos tiempos. Punta Bermeja forma parte de un sistema de 13 áreas naturales protegidas que dependen de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro. La importancia de tener esta área protegida en nuestra región, además de proteger a su animal emblema por la cual fue creada, es contar con la protección de una parte de nuestro litoral marítimo costero y una parte de monte. La provincia de Río Negro dispone dentro de estas áreas protegidas del Cuerpo de Guardas Ambientales Provinciales. Estos mismos se encargan de monitorear, hacer relevamientos, controlar, lograr que se respeten las reglamentaciones internas de esta área propiamente dicha, como de las otras 12 que se encuentran. Realizan mucha educación ambiental, eso es muy importante para proteger y conocer lo que es nuestro. Cuando el turista o el visitante local llega allí y quiere saber qué se puede hacer o qué normas cumplir, puede dirigirse a la Casa del Guarda Ambiental o a los distintos puestos de control y allí encontrar la información requerida. Bueno, ahí escuchábamos un poco las palabras de Pablo Ulrich y toda esta reflexión que nos lleva también a pensar la importancia de las áreas protegidas en todas sus categorías o bajo una orden municipal, provincial o incluso bajo la Administración de Parques Nacionales, porque tal como mencionábamos, las áreas protegidas no solo nos sirven como reserva de toda la biodiversidad, que es fundamental para el desarrollo humano y no humano, sino que además sustentan un montón de servicios ecosistémicos de los que nosotros también nos beneficiamos, incluida la regulación del clima, por ejemplo, que en este contexto de crisis climática tan fuerte es indispensable. Entonces es muy importante seguir reflexionando y seguir profundizando sobre la importancia de las áreas naturales protegidas que sigan creciendo no solo en cantidad de hectáreas, sino también en la regulación o en el presupuesto que manejan para poder generar más investigación y empezar a descubrir también y que tengan buenos planes de manejo que se desarrollen ahí para poder seguir garantizando estos servicios que nos brinda la naturaleza a todos, humanos y no humanos. Entonces, bueno, un poco esa fue la columna de hoy y nos veremos en 15 días. Ale, buenísimo. Bueno, Adelfi, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vamos a compartir un corte, Americón. Dale, y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo.